Esto es Piensa Rápido, ya saben, con esas bellezas de la obra de teatro, las recogidas. Así que tenemos 10 imágenes. Y el recogido está más. Miren mamacitas, van a ser 10 imágenes en pantalla. 30 segunditos para adivinarlas. Es muy sencillo. A ver, los equipitos. Muy bonito. ¿Cómo son los equipitos? Que yo describo. Bueno, primero para que vean. ¿Cómo vas a describir? Voy con y quería Rosa Gloria Preciosa. ¿Me tapo los tacos? Sí, mamacita. Va, dame a Tomás. Ok, ahí te lo entraso. Ya me vas a explicar por manzanas. Mi reina, por favor. Ponte aquí. Ahí va. Entonces, no pueden decir el nombre del objeto. Claro. O la cosa, o lo que sea. Ay, ojón. Ok, corre tiempo. Es como para dormir cuando chiquito. Una almohada. Cuando eres pequeñito. Una cuna. Eso. Pero ¿en dónde está bien? Cuando te mueres y dejas como allá en las recogidas. Testamento. Eso. Ay, igualita a ti. ¿A mí? ¿Cómo te llamas? Sí, homónima. Eso. La que te dan clases en la escuela. Este, matemáticas. No, la señora que te da. La maestra. Eso. Yo, mera. Eh, Susana. Eso. Eso. Se estaban haciendo cardíaca muy bien. No te echa puta, eh. Conte. A ver, ahora vete. ¿Qué quieres? ¿Quieres adivinar? Adivinar. No, pregunto. Mejor digo. No me estás. Entonces, ¿qué? Ok. Tú vas a describir. Bebesote, ¿listo? Listo, Nadie. Bueno, va. Con el tiempo. Te la comes. La comida argentina te la dan en la entradita. ¿La carne? Pero te lo dan en un... Argentina. Como tortilla envuelta. Ah, empatada. Eso. Donde ponen las flores de adorno en la casa. ¿Florero? Una acá sí, casi. ¿Maceta? Eso. Donde te sientas en los parques. En una banca. Eso. Va volando en el aire a toda velocidad. Un avión. Sí, pero un... Un jet. Sí. Eso. Nadamos en una... Alberca. Eso. Comemos dulce. ¡Ah! Van empatados. Pero van empatados. Ahora hay segunda vuelta. Muy bien. Entonces ahora te toca venirte para acá, mi Susi. No puedes. No puedes, mamá. Ahora. Me van a tirar las ventanas. Si sientes que te vas atorando, tú puedes pasar. El que describe puede pasar. Venga. Madre mía. Ya estamos, mamá. Ya estamos, mamá. Ya estamos, mamá. ¿Listo, Tomás? Diles. ¡Tiempo! La que sale aquí con nosotros, está con nosotros, que sale de la famosa en la obra. Rosa Gloria Cagoyal. Cuando te cuento algo, en la orejita. Chisme. Pero así... Secreto. Eso. Y yo te doy en la mejilla un... Besito. Eso. Está con nosotros en la obra y va a salir de la superactriz... ¡Ay, Dios mío! De la... ¿Qué leen testamento? ¿De qué? De la que leen testamento. Entira. Patricia Reyes. Sí. Entró. Te estamos atorando ahí, pero muy bien. Me estaba atorando. No me digas. Ahora. Ahora va la voltereta. No me digas. Vamos con todo. Va la voltereta. Ahí voy. Fíjense. Adivina. Va 9-5. O sea que es su oportunidad todavía de poder empatar o ganar. Ahí vamos con todo. Va. A ver, venga. ¿Listos? Corre tiempo. Ahí está. Se lo ponen los niños para meterlos útiles y ir a la escuela. Mochila. Eso. Donde llamas y te está... El teléfono celular. Eso. Muy bien. Donde guardas el dinero. La cartera. Eso. Son para abrir las puertas. Llave. Eso. Donde te dan el anillo es en un... En una cajita. En una cajita. Matrimonio. Matrimonio en una cajita. Escuche. Eso. Muy bien. ¿Dónde vas a hacer del baño? Escusado. Eso. Muy bien. Lo que te... Lo que ya no me salió. Gracias. ¡Sí! Hubo voltereta. Lo hicieron muy bien, pero hubo voltereta. Ahí está. Ganaron. 11-9. Ganó el Bebesote y Rosa Gloria. ¡Basis! ¡Alto mamá! Sí, ganaron que theoná. ¡Bravo! ¡Basis! ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy, 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 mueve rico tu cintura Quiero que me bailes como solo tú sabes